No desmadrarse, ¿eh? El ticlao está todo en una carretera y nosotros en un cruce de la carretera que pone boda, bautiza y comuniones ¿eh? Y nosotros esperando que salgan los del ticlao Imaginarse Imaginarse una carretera una venta y esquina a un puticlub ¿eh? Poco de imaginación Esto es Vamos allá ¡Vámonos chicos! Esto es un cuerpo Esto es un cuerpo Esto Vamos a poner caras de cabrones Tú déjalo Tú pones la que tú quieras A ver, carita de guardias civiles Venga, vámonos Vamos, ¿verdad? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Que nadie se asuste, no hacerse pipí Esto es un control rutinario Se presenta la guardia civil Está ahí como muy nervioso Que no No me digas que no Que se ha abierto el telón Y se ha ven puesto ahí Jugándose el cinturón Señores, que la butaca no trae cinturones Son miedo y muy poca vergüenza Eso es lo que hay aquí Que cae en un chiquitito Todo el mundo nos conocemos Y se aproveche de mí Que te pongo una multa Y después me arrepiento Porque eres el amigo del primo segundo De la cuña de mi hermano el pequeño Ayer, por ejemplo, murió a mi vecino Porque iban más de cinco Metió en el coche Y me dijo perdona Lo siento con cara de bueno La abuela, oe, la abuela Que me daba pena dejarla sola Encerrar el piso como a los perros Tenga corazón No sea tan severo Severo Si va y mueve en el sea panda Tres adelante Cinco atrás Y la abuela en el maletero Y encima fumando grifas Quita los porros del cericero No puedo, no puedo, no puedo Ya no aguanto más esta situación Yo me duele baja por depresión O cumplo con mi deber Y aquí no se libra ni Dios Tú ves pa' acá, ves pa' acá No corras tanto Fernando Alonso Multa que te escribo Que tú no te pones el caco Multa que te escribo Y ustedes a ver los papeles Que no me enseñéis los papeles Oh, ¿cómo? Que mi chirigota te gusta un montón Esas cosas las valoro yo Esas cosas las valoro yo Te lo creas o no te lo creas Estos carnavales te vas a reír Cuando te pare la Guardia Civil Cuando te pare la Guardia Civil Si no se lo hace el canto Que ya te lo volvió a civil Te lo hace el canto El otro día para una mujer Señora, eso es el lado Vete al canal No sé por qué, no sé Eso es una asparta, vamos Una asparta Una asparta que me gusta de creer Esa, vamos a la venta El filito, el que corre a los burtos Matriculado, quinta Arribámoslo Ahí está, vale Si buscas los carnavales De la tacita de plata Tome mis indicaciones Que no vienen en los magas Siga la señal de un faro Circule por la orillita Aquí a la altura de la playa En la caleta En la caleta Se va a oterpaso A la luz y la belleza Lleva al barrio de la viña Ponga freno a la tristeza Y se acelera Su corazón se acelera Corre en coplas por sus venas No hay bien Los barrios Las esquinitas Dejes usted Que le atropellen Hasta el alma Dejes usted Que le ilumbre Los ojitos De la virgen De la palma Que pasen los callejones Y disfruten De un ataco Desconecten los motores Que aquí tienen Preferencia Y directa A los soñadores Yo creo que arranque De nuevo Y se arranca De calle De calle Esparcielo A la vuelta A la vuelta La carretera ¡Gracias!